Sonido superlucky desde Nueva York CUPIA Esa canción para los originales Kiwi que hoy nos están acompañando en este programa social Se llama La Cumpia Triste Vamos a ver Esta noche Toluca Ahora Imagina la cumbia perrona Esta noche activos Presación de Malénticos presentes Esta noche para Cuyo y Malazo Aquelitos socos Lo que más traza es superlucky Sonido superlucky Todos los interacción solidera Ya hablamos de Tico Presente desde Toluca Todos los chicos Cobra Sobre inocentes Los chicos Duki Hoy presentes para Junio y Dani Buenas noches para Los Corvos H Hoy presente Dino Ávila Dino Ávila Grupo de los Bipapes Y Alfred David Pensando en que regreses Te vudo entre la gente Esta noche todos los tremendos de la empresa Para Chico y Alba Para Chico y Alba Para Kermu y Acabamas Patitos Duk Presente Suriel Para Cantitos Mix Escúchalo 100% sonidos pequeños SPS Star es su bebo El famoso Pikachu Hoy nos acompañan Así en tu historia Todos los pequeños de Escándalo Isla Huaca Hoy nos acompañan Su Luki Matrazo Solito Super Luki Baila La Cumbia Perrona Baila La Cumbia Perrona Los Pequeños Star Esta noche se meó El famoso Pikachu El Dio Llanca San Felipe Santiago La Lomba Hidalgo San Bartolito Acestidad Contigo Super Luki Un Luki Matrazo Como dice Gama Suena Efren David Efren David Y grupo de los Bipambes juntos Llegaron contigo Las Hijas de la Nache Seguridad Deluca la Bella Onda Maldita No la FSA Esta noche Es el Pequeño La Muerte Para Perón y Luki Y el Grupo Oye señor El sabor impresionante Grupo Los Pequeños Arqueñosamente Desde Isla Huaca Todos los borros Para acá Para Colis El Ceboño El Camacho Para El Borra Barrio Tris En Bracete Le dedicamos a esa cumbia La cumbia triste En Bracete Efren David El Grupo de los Bipambes Son Sonido Super Luki Esta noche Mi tocayo José Moreno De Sonido Puerto Rico Ese es mi tocayo José Moreno Échale tocayo Para Nación de los Chicos de Hienda Las Nenas Kids Soñadores de Stoyer Acompañen presente Dando al Club de los Olvidados Trabiesos del Pelot Hoy nos acompañan Interacción Sonidera Presente para el Dani Tantos años de Esperé Haciendo Sonidero Como el Exoanérrico Haciendo presencia Toda la máxima autoridad Sonidera La gente del Parque Para el Cumbia Esta noche La gente Trabaja Todos los Todos los chamacos Que nos acompañan Para UMA Toda la Super Banda Banda Burra Ahí nos acompañan Esa es la Cumbia 13 Todos los Banqueños 13 El Combine El Cabañas El Dima Acompañe presente Llegaron contigo esta noche Los niños ARK Los niños de almas El Borritos Forever Chabitos locos Hijos locos Hijos de Gauss Contigo Super Luki Sonido Que más da eso Como dice Nos traigamos hoy esta noche Niños Pobres Sáquense Bona Tassi Tassi Cuka Los niños pobres presentes Para Bola de Zambi El Zambino Parbapu El Sanchillo El Sanchillo En el Grande Esta noche Para el Grupo Valeroso Grupo Valeroso Para el Discos El Nopal Oración Pequeños 13 El famoso Bebé Hoy nos acompañan Sonido Super Luki Santana Y Trabaja Presente Para Lugas Otra cosa Super Luki Super Banda Burra Para Lerick Los Pequeños Kairon Para Luriza Olimpia Eric Jr Hoy contigo Super Luki Esa es la cumbia triste Activos Y aferrados A Turo Chiqui Chiquichá Chiquichá Para esta noche Todos los niños callejeros El famoso Tuki El Botas Para esta noche Para el Sol Y su brillar Rocío Siempre contigo En su mano Te van a amar Ya se mueve la cumbia Esa es la cumbia triste Para Rayito del Sol Para esta noche En Bajos Bajos 3 Esa noche Cuando toma el B Dense San José De Rincón Vagabundos 16 Para Chepe A Queridos Jalot Para Chemo El Blonde de Carnovía Para César Tisco Santiago Loco Loco y Mandazo Solito Super Luki Interacción solidera Dani Dando los banditos 13 Pequeños Y Amaya Super Onda Cawi Si señor Dando los chicos Sonidos MK6 Payasitos Gisla Gran Familia Mexicana Disco Zenopano Pequeños 13 Si Patean Loco Andan Lurio Cris Si señor Ya se va 1, 2 y 3 3, 2, 1 Tómalos en aquí Y con pasión Y cuido Esta noche A los niños de corazón A los niños de corazón De metal Ya se va Para el Vicky El sonido que traspasa frontera Super Luki Coincicat Y cuido ¡Suscríbete al canal!